Yo solamente quiero decirles Que incluso ahora que me estoy casando Ustedes Ustedes Siempre van a ser mis mejores amigos Porque ustedes ¿Sabes lo que yo necesito? Un baile de barriga Eso es lo que necesito No lo sé amigo No creo que tu novia lo tome muy bien Lo que ella lo sepa No va a vaciar su contenedor de corazón Muy buena, muy buena Hey nena Tengo 50 rupias que están haciendo un agujero Dentro de mi arsenal Ay amigo, si Zed estuviera aquí De seguro estuviera muy encabronada Con esto Muy bien nena, muy bien No lo sé, quizás deberíamos de dejar esto Antes de que se vuelva más complicado No lo creo Vamos che, que estamos divirtiéndonos Oh si, miren a Link Link, 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 Link Link, 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 Link Hey, ¿qué te pasa hermano? Hermano, hermano Soy Zelda, idiota Ah, chica Hey, nena, espera Esto es por lo que tienen que construir su relación En base a la confianza Por eso mi princesa No hace nada atrás de mis espaldas Y ya que tú 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 Y ya que tú